Se disputó la jornada 5 de la Liga Nacional de Fútbol, que dejó a Cobain Imperial en el primer lugar, luego de su empate a dos goles frente a Shinabajul, duelo disputado en el estadio Los Cuchumatanes. Con esto los Príncipes Azules se mantienen invictos en el torneo con tres triunfos y dos empates, mientras Shinabajul se complica y se queda a cuatro puntos de la salvación. En otro resultado, Comunicaciones que tuvo que venir de atrás ante Malacateco, que comenzó dando la sorpresa, sin embargo el equipo algo en el segundo tiempo logró remontar con anotaciones de Londoño, Jesús Antonio López, Juan Anangono para dejar el marcador cuatro goles a dos, con lo cual los cremas son segundos con diez puntos y un partido menos. Mientras tanto, Deportivo Misco, quien también ha tenido buen arranque de torneo, llegó a diez unidades, con su victoria de un gol por cero ante Deportivo Achuapa. En otros resultados, Zacapa no pudo en casa y empató cero por cero ante Municipal. En el cierre de la jornada, Xelajumario Camposeco venció dos goles a uno a Coatepeque y se alejó a cuatro unidades de la zona de descenso, mientras que Coatepeque se quedó en el último lugar de la tabla acumulada con once unidades. El próximo fin de semana se disputa la sexta jornada con el arranque de la rueda de revancha de los intergrupos. Para Región Más Noticias, Raúl Juárez.